Virgo, a través de estas cartas y el número 11, me encanta porque hoy han salido muchísimos números maestros y en esta energía del Día del Padre, eso es excelente. Con este número maestro, número 11 y la carta del Rey de Bastos, te dicen que cualquier situación externa que se te escape de las manos y no puedas controlar, sea todo un caos, debes dedicársela en estos momentos a que el cielo, los ancestros, los seres de luz y los ángeles se encarguen. Un número 11 siempre es maravilloso para decir que sea lo que Dios quiera, porque hay situaciones que puedes tener alrededor de terceras personas que te pueden estar causando muchísima rabia y ansiedad. Trata de poner también en orden las cosas en casa y evitar conflictos con hijos, hermanos, padres y abuelos, porque recuerda que la energía masculina hay que equilibrarla en estos momentos. Para Virgo, es recomendable encender una velita amarilla para trabajar su poder personal.